A pesar de su corta edad, ya saben un segundo idioma. Mi nombre es María José, soy un profesor, me encanta enseñar, me encanta mi trabajo, gracias por su atención. Ellos son alumnos de la Escuela Fabio Castillo en Ilopango, estudiantes que participaron en el Festival de Inglés y Matemática, una actividad para desarrollar sus habilidades. La hemos venido implementando en el turno de la tarde, pero en la mañana es por primera vez. El entusiasmo de los jóvenes ha sido muy bueno, la respuesta ha sido satisfactoria, incluso hemos tratado de incorporar otra asignatura como es Matemática. Si usted puede ver, en los alrededores tenemos imágenes geométricas, figuras geométricas. En el evento participaron más de 200 estudiantes, quienes se prepararon con semanas de anticipación. Sin duda el inglés es muy importante en su vida porque esto abre puertas también para los jóvenes. Así es, así es, porque son tres años ya de aprendizaje que tengo yo en inglés y me ha salido muy beneficiado y espero aprender más en lo que es el futuro. Acuérdese un segundo idioma, desde que nace el niño de la edad más temprana, entre más luego se le enseña mucho que mejor. Porque acuérdese que la mente está súper despierta y absorbe como una esponja todo el idioma que nosotros queramos enseñar. ¿Qué es lo que están aprendiendo los pequeños en este momento? Bueno, sus profesiones y ocupaciones a nivel de primer ciclo y segundo ciclo. El próximo festival será en agosto para continuar motivando y proyectando a los alumnos. En Ilopango con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos Noticias, Cuatro Visión.